Averti se encuentra en plena toma de beneficios después de haberse revalorizado casi un 30% en dos meses. La escasa corrección que estamos viendo en las últimas sesiones es una señal que nos muestra la escasa presencia de las ventas y por lo tanto las altas posibilidades para que veamos la continuación de su tendencia alcista principal. Para ello, no obstante, deberíamos esperar un poco más a que la cotización de la compañía del IBEX 35 pudiera terminar una sesión por encima de los máximos anuales alcanzados el pasado mes de octubre en los 15,78 euros. Un cierre por encima de este nivel de precios volvería a dejar al valor en su vida libre, lo que sin duda acarrearía un nuevo e importante tramo alcista que podría llevar a la cotización de Avertis hasta las inmediaciones de los 20 euros. El nivel de los 15 euros es el primer soporte que no perderemos de vista y cuyo abandono supondría la extensión de la corrección del corto plazo hasta el nivel de los 14.